Nosotros dos concretamente, sobre este horario, solemos estar casi siempre. Así que... Cualquier cosa... ¿Espera un tal rascapanzas o...? Sí, rascabuches. 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 Esperate, ¿este no es mi caballo? ¿Cómo que no? ¿No baila? Vale, sí, baila, sí, baila. Vale, vale. Sí, lo conozco. Es el señor de... ¿Maquinista? Sí, el maquinista del tren. Ser mi compañero de trabajo. ¿Tú también eres maquinista? Ni es tipo... Por lo que tengo entendido también trabajar como... ¿Cómo se llama el dueño de la A? Adams. Creo que sí. Es que ser muy mala para los nombres. Bueno, sí, es... Eso porque tengo una pregunta. Él lleva en trenes, ¿no? Él lleva los trenes. Sí, bueno, lleva unas cuantas cosas, a decir, ¿verdad? Sí, sí, también me cuido el caballo. También me ha comentado un poco cómo funciona todo. Lleva... También está en el bar mucho. Sí. Pero bueno, él... ¿Crees que él me podría llevar al armadillo en tren? Todo es preguntarlo. Todo es preguntarlo. Es que la línea de tren que yo conozco no puede pasar entre estados, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene una línea concreta allí. Es que necesito saber cuánto me puede acercar al sitio porque... He oído que no es un sitio agradable. Eh, no, no lo es. Pero bueno, te voy a dar información de cómo... Sí, sí, sí. Cualquier cosa ya sabes cómo comunicarte, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál era tu nombre para apuntarlo en el...? Eh, sí, te lo escribo en una nota y te lo dejo por ahí, ¿vale? Mejor, para que lo tengas en cuenta. ¿Los telegramas se quedan guardados o no? No es que te mando. Eh, los puedo guardar yo. Vale, vale. Era para saber si podía guardarme el nombre escribiendo un telegrama nada más terminar. Sí, por eso te digo. Te lo voy a dejar yo apuntado en una nota para que lo tengas en cuenta. Eh, lo que sí, el gobierno decidió, por lo que sea, se traspapeló una cosa, así que el nombre no te preocupes, ¿vale? Te lo dejo por aquí porque, claro, si yo te digo Henry, Henry como tal es con una R, pero se traspapeló una cosa y pusieron dos, no sé muy bien por qué. No te preocupes, Ignacio. A mí también me pasa. Espera, no, no es Ignacio, es Henry, se me ha ido, se me ha ido. A mí me dijo Anastasia. Pero tú sí eras Anastasia, ¿no? Ni es de Serbia. ¿Cómo el país? Serbia. ¿Has dicho que se llama Serbia o...? Vía. O Vía. Ah, Vía. Deja, dejarlo en vía. Como la calle, la vía. Da, digamos que sí. Perfecto, Henry, cabe, huele. Exactamente. Claibwell, concretamente, pero sí. Pues lo manda ahí y yo diariamente me iré mirando a ver si me ha enviado algo. Y por cierto, ¿podría acercarse al estábulo un momento para que le comente algo sobre el asunto? Sí. Yo llamaría... Ah, fuck, es cierto. Subase a mi cabello un momento. Ahora le traigo. Por ahí ya no se preocupe. Si yo me refiero porque estamos en una zona residencial. ¿Sabes? Sí. A ver, que no pasa nada. Yo poder adelantarme, ir a cazar un poquito y ya está. Ahora yo volver para atrás. Vale, sí, sí. Pero esta vez no dispares a los animales. Yo no he disparado. Ah, yo no dispara. Pues entonces fui yo. Vale, ahora sí, coméntame. Eh, creo que era Jacob o algo así. Vale, Jacob. O Jackie, no me acuerdo. Vale, empieza por Jay, sí o sí, ¿no? Jackie, Jacob. Sí. Empieza a... Y voy a hacer... Voy a hacer, concretar en el bar con él. ¿En el bar de Blackwater? ¿O cuál? Correcto. En el bar de Blackwater. Lo que no sé si podrás porque estamos justo... Sería justo antes de la fiesta. Eh... ¿Sabes más o menos...? No me has dicho ahora. Me has dicho que sobre las horas del otro día. Y el otro día fueron sobre estas horas un poco más tarde. Vale. Entonces... Estaré, estaré despierto. Perfecto. Entonces con mandarte un fax... Digo, un... Telegrama, telegrama. Ah. Sí. Yo que cultural. No se preocupe, no se preocupe. A veces me ocurre también. Pues... Pues... Ya le digo. En general, si... Si me reenvía cualquier tipo de... De telegrama... Esté o no esté... Lo terminaré leyendo. Perfecto. Simple. ¿Y tía a qué se dedica? A qué no se dedica. Eh... Es domadora. Todo legal, supongo. Sí, sí, sí. Todo legal. Eh... Cazadora... Tomadora... Un poco lo que... Lo que... Habla con los caballos. La he visto hacerlo. A ver, no. No deja de ser... Parda de la familia, prácticamente. Los caballos. A mí la verdad me dan un poco de respeto. Cuando no se caen de cascadas. Comprensible. ¿Y ese caballo negro? Que... A veces se queda... Es miembro de la policía, me han dicho. Eh... Sombra, dice. Sí. Sí, por lo visto... No... Tiene pinta de que han... Están adamaestrando al caballo todavía. Es... Es buen caballo. Al menos por lo que he visto. Me he chocado un poco. A mí me ha... Me ha mirado varias veces. Como si fuera un criminal. No termino de entender por qué. ¿Sabes esa mirada de... Odio del caballo? Sí. Aunque bueno, por esa regla de tres... Eh... No le tiene mucha precia a mucha gente. Es un poco desconfiado, ¿no? Hasta que no le conozca bien. Y no le haya visto... Más veces. Con quién se mueve. ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? Claro. Y... Entonces... No conoces tampoco ni a la polvo ni al otro que regenta en el bar. No, a los del bar... Al menos... Que yo... Tenga en mente... No tengo muy claro quiénes son. Sí... Si... Si necesita cualquier información... Es Serif, ¿no? Sí. Si necesita cualquier información Serif... No tiene por... Más que llamarme. Tienes un informe más de confianza. Porque creo que al cuerpo no puedo entrar, ¿no? Todavía... Eh... A ver... Eso sería hablarlo con... Con la Marshall. Pero... De todos modos... Yo le recomendaría... Arduamente... Que... Este negocio en el cual estamos... Eh... Hablando ahora mismo... Es bastante más... Loable... Que que le vean con una placa. Es verdad... A veces... Lo que hace un ciudadano... Es más importante que lo que hace un Serif. Exactamente. Yo, por ejemplo... A mí me conoce... Casi todo el mundo. Yo, por ejemplo... No puedo entrar en casi ningún sitio. Sin embargo... Usted... Un... Noble ciudadano europeo... El cual... No... Está acostumbrado a ciertas leyes... Que... En este condado... Sí que afligen... Sí... La verdad... Y puede darse... Un pequeño tiento. Puedo decir también... Que el bar... Es 100% legal. Sí... A principio tuve la confusión... Del alcohol... Y fueron ellos que me... Me dijeron que no... Que alcohol no... Aquí no se servía... Y que... De hecho pensaron que yo vendía... Y casi se expulsan. Sí... Porque... Tenemos... Muy mirado eso. Entonces... Podría hacer una pregunta. Sí. Ahí viene yo. Si completo esta misión... Y te informo bien... Podría pedir... Un salario en... Para trabajar en las granjas. Es que yo voy intentando entrar... Desde ayer... Y no me dejan. En... Granjas. De gente concreta. Una granja en cualquiera. Vale. Yo buscando a alguien con granja... Me dicen a un lado... Luego el... Pues... Tengo... Tengo un... Un acontacto... Que le podría... Ceder terrenos. O aunque sea asalariado... Yo solo quiero tener mi cultivo. Sí, por eso digo... Tengo... Un contacto que justamente... Estaba buscando eso. Perfecto. Entonces... ¿Hay trato? Es evidente. Vale. Cualquier cosa ya sabe. Hoy... Me va a ver vestido siempre así. Así que... No tenga... ¿No vas a ser de normal? Ah... Sí, no... Voy como... Como me has visto antes. Ah, bueno. No quieres seducirlas a todas, ¿no? Es entendible. Tenga buen día, anda. Cualquier cosa ya sabes. ¿Está bien? Que llevo mucho sin fumar. Me está dando el mono. Ah... ¿Tiene tabaco? Sí, pero... Me falta el mechero. Lo he vendido. ¿Por qué? ¿Por qué has vendido el mechero? Porque me dan dinero y tenía hambre. Y el tabaco no se come, por desgracia. Buen punto. Buen punto. ¿Sabes lo que le aconsejo? Le aconsejo... Realmente no, porque entonces... Me mataron... Me mataron... Es una expresión, compañero. Es que... Con shock y culto. Con shock y culto. Es que claro, como... Como esté usted muerto, quiere decir que estoy... Que me he vuelto espiritista. Fue bastante duro. Recibí un tiro en la rodilla. Pues eso de las aventuras creo que va a tener que esperar. Sí, la verdad. Me he hecho un arma. Para poder hacerlo. Pero para conseguir un arma... Yo le recomiendo... Le recomiendo arduamente que se dedique al principio a la caza, pues. Que lleve los animales completos al carnicero. Y gane el primer dinero con ella. Y esta noche... ¿Me puede pasar usted para poder mandarle telegrama? Y le comento a... Y le comento a... A mi contacto. A ver si le interesa. No. 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 Vale, perfecto Es así No No te he hecho que la primera vez me sea Minúscula Vale, no te preocupes Bueno, pues es un placer ¿Y dónde puedo vender veneno de serpiente? Veneno de serpiente Veneno de serpiente A lo mejor Si ve a la doctora Se lo puede preguntar A lo mejor con eso en pequeñas dosis Puede hacer antídotos o algo Eso ahí sí que me ha pillado Es que es eso tomármelo Y la verdad no sé cuál es peor No, se lo recomiendo Por lo que sea no le recomiendo tomar veneno Mi tío Eustaquio lo hizo Y llevo tres años sin saber de él Yo creo que trascendió la divinidad Puede ser Puede ser ¿Y Anastasia? ¿A dónde se ha ido? Vía Vía se llama Vía, disculpe, disculpe Dios santo Eso es un puma Como ya le dije Se le da bien la caza Y no le has quitado la piel ni nada Para vender también la carne Eso es Eso es lo que le estaba diciendo antes Que si caza Que si caza Le recomiendo Entregar el animal completo Entonces Despellejarlo, ¿no? Exactamente O sea Y cuando digo Le recomiendo Le digo Que lo haga así Voy a por caballo Para venderlo Y una pregunta Matar cerdos No es Delito, ¿verdad? Explíquese Pongamos que había unos cerdos En un redil Eso Conlleva un delito Puesto que Son propiedad privada Está abierto Y ha salido El cerdo justo Del redil ¿Cuenta como propiedad privada? Siguen siendo propiedad privada Obviamente Menos mal Que yo no lo he Y en caso En caso de Notifique Rápidamente Sobre el negocio Que tenemos en Matcha Y yo haré Oídos sordos A lo que me acaba de confesar No, no Si yo no he confesado nada Yo solo estaba diciendo Que me he visto tentado Vale Tierra Se llama Cerdo que veo Cerdo que cazo Incluso De todos modos De todos modos Le digo Que no sale Rentable Esa carne No, no Si vale muy poco Supuestamente Se lo contó Se lo contó un amigo ¿No? Me lo contó un amigo No se preocupe Eh Coño que bonito El caballo Te avisaré con Tiempo Si hablo con él Si No se preocupe En el bar En el bar Para que Esta A la noche Miraré A cada impunto Los telegramas ¿Vale? Simplemente Cuando lo tenga Lo miraré Lo veré Y veré Que sacamos en claro Dicho esto Tampoco nos vamos a quedar Mucho por aquí Porque si que va a ser Muy cantoso Eh Tiene La última vez Me ha atacado un oso aquí A ver Dudo mucho Que te hagas unos aquí Pero De hecho Puedes encontrarte Osos más allá Tipo Antes de entrar al bosque Yo maté uno por allí Un chiquitito al menos Justo ahí Me ha atacado un oso Pues lo dicho Ya tiene El dinero Con el dinero Que le he dado También se va a poder Comprar un bechero Así que aproveche Disculpa Que Con Con El dinero Que le he dado antes Va a poder Llevar A cabo Aparte de lo del caballo Se va a poder Comprar un bechero Así que así Podrá Fumar tranquilo Perfecto Bonito caballo Por cierto Gracias ¿Dónde lo has conseguido? ¿Ahí adelante o qué? Ya Allí Justo allí Joder Por lo que sea Tengo fusil suficiente Como para matar A cualquiera En verdad Vale pues a ver Yo voy a tener un problema Porque caballo este Se me va a ir Vale pues Yo disparo Tú atas Ya voy a correr Ok Te sigo ¿Dónde tienes que ver? Tienes que ver You No 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 Ay, el caballo. Pero no pisotes al pobre. Pues él se lo ha tomado con bastante calma. Ah, la verdad. Vale, ok. Tío, como pisa. Te ayudo. Por favor. Vale, vamos. Ah, sí. Pues vienen otra vez nubes bastante currías, ¿sabes? Sí. Y se está levantando viento. Bueno, vaya día vamos a tener hoy, ¿eh? A ver, aquí no venimos. Ok. Ok.